Los discípulos del Evangelio, según San Lucas, están también cautivados por la palabra de Jesús, pero quieren ir conociendo cuál es esa palabra, el contenido concreto de lo que Jesucristo ha venido a anunciar en el reino. Vamos a pasar ahora, en este vídeo, al discurso de Jesús en el llano. Él desciende del monte, como Moisés, y empieza a hablar a los discípulos de la ley que a través de Jesús, Dios nos da para la nueva alianza, que consiste sobre todo en la misericordia, en un cambio total de perspectivas. Cautivados por la palabra, bienvenidos hoy como discípulos para escuchar de labios de Jesús las perspectivas de un nuevo estilo de vida. Avanzamos en la lectura del Evangelio según San Lucas y nos encontramos con lo que los expertos llaman el inciso menor. San Lucas está siguiendo más o menos el orden de San Marcos y vemos que después de instituir a los doce, también en San Marcos, después viene una cosita en San Marcos sobre los parientes y los escribas que rechazan a Jesús, que en Lucas está luego más adelante. Pero enseguida, después de la elección de los doce, en Marcos está el discurso en parábolas. Pues entre ambos, entre la elección de los doce y el discurso en parábolas, San Lucas ha introducido diverso material, sobre todo como veremos de la fuente Q, que no está en San Marcos. No interrumpe, no cambia el orden de San Marcos, sino que hace una pequeña interrupción, un pequeño paréntesis para introducir ahí textos didácticos, textos de enseñanzas y también textos narrativos, escenas, milagros de Jesús. De 6.20 a 8.3, podéis comprobarlo, ese es el inciso menor. ¿Y qué pericopas, qué escenas que nos encontramos aquí? Pues tenemos, yo lo ponen aquí las siguientes, por si os ayuda a trabajarlas y a leerlas despacio. Primero lo que se llama el discurso del llano, porque bajó a un llano y Jesucristo se puso a hablar, a diferencia del discurso del monte en San Mateo, de 6.20 al 49. Jesús empieza a hablar y después acaba un discurso más o menos largo, ¿verdad? No es una sentencia aislada, sino un discurso. Después tenemos escenas más bien de tipo narrativo, ¿no? Un milagro, la curación del siervo del centurión. Después tenemos la resurrección del hijo de la vida de Naim, otro milagro, curación, resurrección. Después la pregunta de Juan Bautista y la relación entre Jesús y Juan Bautista. ¿Eres el que tenía que venir? Esperamos a otros. Y Jesucristo, bueno, pues con los signos que está haciendo, dice, estos son los signos de que soy el Mesías. Respuesta a Juan, ¿no? Después una escena preciosa, que es Simón y la pecadora, Jesucristo cenando, comiendo en casa de Simón y la pecadora que viene allí a ungir los pies y luego veremos. Y por fin, la conclusión, las mujeres discípulas. Hemos puesto aquí de dónde está sacado este material. Como veis, no hay nada de marcos. Lo que está en Mateo, suponemos que está sacado de la fuente Q, discurso del llano, la mayor parte del material. La curación del siervo del centurión, está también en Mateo y no está en Marcos, es el único milagro de la fuente Q. Los demás son discursos, el único milagro de la fuente Q. También de la fuente Q, la relación con Juan Bautista, y en cambio luego hay tres perícopas, tres textos, que no están tampoco en Mateo. Y por eso consideramos que son de la fuente propia de San Lucas. No están en Marcos, ni en Mateo, ni en Juan, son propias de San Lucas. ¿De acuerdo? Y vamos a dedicar dos sesiones a este inciso menor. Hoy vamos a trabajar, os invitamos a trabajar sobre todo en el discurso del llano. Y la semana próxima, elegiremos alguna escena del resto del inciso menor. Por lo tanto, adelante, vamos a intentar profundizar en algunas pequeñas cuestiones sobre el discurso de Jesús en el llano, en San Lucas. Os invitamos, entonces, a trabajar sobre el discurso del llano. Se llama así porque, después de haber subido al monte a rezar toda la noche, por la madrugada elige a los 12 y después 6, 17. Bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Había allí muchos discípulos y también mucha gente venida de muchos sitios que han venido para oírle y ser curados de sus dolencias. Esa es la introducción en un paraje llano. Lucas insiste en ello. Después veremos la diferencia de Mateo, que insiste en que subió a un monte y desde allí dijo el discurso. Jesús comienza a hablar en el versículo 20 y podemos, en este discurso, ver cómo hay dos pequeñas interrupciones que dividen el discurso en tres secciones. El versículo 27 dice, pero a vosotros que me escucháis os digo. Como que interrumpe Jesús y se dirige directamente a los oyentes. Jesús ha dicho una cosa y va a decir otra distinta. Pero a vosotros que me escucháis os digo. 6, 27. Y después el narrador en 6, 39 dice, les añadió una parábola. Interrumpe a Jesús durante un instante y dice, a partir de ahora vienen parábolas. Una parábola es un conjunto de comparaciones. Entonces, en estas dos interrupciones podemos dividir fácilmente el discurso de llano en tres partes. Bienaventuranzas y malaventuranzas. Ayes. 6, 20 al 26. Y después Jesús, la interrupción primera. A vosotros os digo que me escucháis. La segunda parte, 6, 27 al 38, que podríamos subirla como la ética de la gracia, el amor a los enemigos. Ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Y después un conjunto de, una parábola, un conjunto de comparaciones que sirven para concluir el discurso. Entonces vamos a ir leyendo estas tres secciones del discurso de llano para insistir en alguna de sus características y poder profundizar en el mensaje actual de este texto, de estas palabras de Jesús. Una palabra sobre el discurso del llano, ¿verdad? El discurso del llano puede ser, no tiene ningún significado, puede no tener significado que fue en un llano. O también, comparado con Mateo, llama la atención que el mismo discurso, el mismo contenido, bienaventuranzas, malaventuranzas, en Lucas es en un llano. Y en Mateo, capítulos 5 al 7, es en un monte. ¿Por qué esta diferencia? Una posibilidad sería, Moisés, en el Antiguo Testamento, cuando legisla sobre Israel, lo hace en el Sinaí, en el monte. Y parece que Moisés está siendo reflejado en los discursos de Jesús en Mateo. Mateo tiene cinco discursos, Pentateuco, cinco libros de la Torá, y el primero es en un monte, Sinaí. Acordaos de que en la infancia Jesús es un nuevo Moisés para Mateo. Entonces, seguramente Jesús en Mateo está puesto en paralelo con Moisés legislando desde el monte Sinaí. En cambio, después, un poquito más tarde, en el Deuteronomio, hay un segundo momento legislativo de Moisés. Los israelitas han llegado al final del Éxodo, casi al final, a los llanos de Moab, la llanura de Moab. Y allí, Moisés vuelve a dar normas. Hay un segundo momento legislativo. Una pregunta que podríamos hacernos es, ¿responde Mateo al primer momento legislativo, la primera ley del Sinaí en el monte, y Lucas a la segunda ley de Euteronomio en los llanos de Moab? Podría ser una perspectiva. Sería muy rebuscado, pero podría ser. Mateo y Lucas, en sus diferentes escenificaciones, responden a dos momentos legislativos de Moisés. Otros autores piensan más bien en lo siguiente, y es que San Mateo está insistiendo en Jesús como Moisés arriba en el monte, Dios que se revela, revela su ley, y Lucas está pensando dónde estaba el pueblo mientras Moisés estaba con Dios en el monte. Estaba abajo. Entonces, Moisés baja del monte y transmite al pueblo las palabras de Dios. Entonces, diríamos que Mateo se fija en Moisés, Jesús-Moisés, y Lucas se fija en el pueblo, a la espera y a la escucha. Mateo se fija en el momento en el que Moisés recibe la revelación, o en el que Dios da la revelación, y Lucas se fija en el momento en el que el pueblo recibe la revelación. Interesante en cualquier caso. Esta segunda opción parece la más verosímil. Y luego, si comparamos, hay muchas cosas parecidas. Hay un discurso que Lucas y Mateo no compusieron, sino que estaba ya compuesto en Q, en la fuente Q, es decir, distintas frases de Jesús que estaban ya, que han sido puestas juntas, un discurso elaborado, y por eso se parecen tanto, aunque Mateo es más amplio. Es más amplio porque hay cosas de Mateo que no están en Lucas, y hay cosas de Mateo en el monte que están en Lucas, pero después, más adelante. El discurso del llano de San Lucas, además de ser en un llano y no en un monte, es también más breve que el de Mateo. Pero hay muchísimas cosas que son comunes a Lucas y Mateo, y algunas poquitas que son también propias de Lucas. Bien, pues dicho esto, como hemos dicho, vamos a decir una palabrita sobre cada una de las tres secciones del discurso del llano en San Lucas. Nos fijamos en la perspectiva de San Lucas, no pensemos en Mateo, vamos a ir fijándonos bien en lo que San Lucas quiere comunicar de los discursos de Jesús. Las bienaventuranzas. En San Mateo tenemos ocho más una, un poco más larga. Y en Lucas tenemos cuatro. Debido a que Lucas después pone unas malaventuranzas correspondientes completamente con las cuatro bienaventuranzas, pues en Lucas también salen ocho. Esa diferencia de Mateo. Mateo tiene ocho bienaventuranzas, ya digo, más una sería un poco el resumen, la aplicación de los discípulos. Lucas tiene cuatro, pero al decir cuatro malaventuranzas le está también el número de ocho. Son cuatro ayes, hay de vosotros los ricos, lo cual nos presenta a Jesús también un poquito más como profeta en la teología de San Lucas, ¿verdad? Es algo típico de los profetas el hay de vosotros. Aunque es verdad que Mateo, en el capítulo 23, también tiene siete u ocho, depende de los manuscritos, ayes. Es lo que en San Lucas aparece al principio, cuatro bienaventuranzas frente a cuatro ayes. En Mateo están, como en todo el Evangelio, ocho bienaventuranzas en Mateo 5, ocho ayes, siete u ocho en Mateo 23. Bueno, es formas distintas de transmitir una tradición, una contraposición. Después en Mateo están en tercera persona. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que tienen hambre. Y en cambio en San Lucas están en segunda persona, vosotros. Hay de vosotros los ricos, bienaventurados los pobres porque seréis saciados. ¿Qué es más original, la tercera persona o la segunda? Seguramente es más original de Jesús la tercera persona de Mateo. Pero San Lucas, como que ha querido en segunda persona, no tanto identificar a los discípulos con los pobres, con los ricos, sino como ir más directamente a los oyentes. Os hablo a vosotros, cuando sois pobres, bienaventurados. Cuando sois ricos, ¡ay, pobrecicos! Es una ley de la retórica, ¿no? Insistir más en los oyentes para que sea un discurso más directo. Después en San Lucas, una diferencia muy importante con Mateo, los pobres es los pobres. En San Mateo es los pobres en el espíritu. Y los que tienen hambre, en Lucas es los que tienen hambre. En San Mateo es los que tienen hambre y sed de la justicia. Como que Mateo es un poquito más larga la bienaventuranza y como que matiza un poquito o lo moraliza un poco, ¿no? No solamente son los pobres, sino pobres en el espíritu. Bien, eso habría que explicarlo también con San Mateo. Entonces, Lucas es más corto, más breve y seguramente es también más original. Y después San Lucas, más que Mateo, subraya la diferencia entre el ahora y el futuro. Los que sois pobres ahora, los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Porque los que lloráis ahora, porque la bienaventuranza del ahora se puede ser feliz ahora porque esperamos un futuro. Bien, esto en cuanto a las diferencias entre Lucas y Mateo, en sentido amplio y genérico. Pero ambos coinciden en que hay bienaventuranzas y que son una serie. Ocho, yo creo que es más original lo del ocho, pero ocho o cuatro que luego fueron ampliadas a ocho. En el Antiguo Testamento y en la literatura rabínica y en la literatura judía tenemos también bienaventuranzas. He puesto aquí algunos ejemplos, por si queréis trabajarlo. Los Salmos, Salmo 1, empiezan así. Bienaventurado el hombre, que no sigue el consejo de los impíos. También hay algún texto en el Eclesiástico, libro de Sirácida, Eclesiástico, capítulo 25. También en el libro de Enoch, eslavo, que es un libro apócrifo del Antiguo Testamento. En un texto de Qumran también se ha encontrado un número que parece que son ocho de bienaventuranzas. Y también en el Nuevo Testamento, en textos apócrifos, el Evangelio de Tomás, con un de las bienaventuranzas. Y los hechos de Pablo también. Y parece como que había una especie de género literario en el Antiguo Testamento, en la época judía, también luego en el Nuevo Testamento, que Jesús cogió. Entonces, esto es lo que tenemos. Jesucristo, históricamente, bebe de su época. Y utiliza también la fórmula bienaventuranza y la fórmula hay de aquellos que, que es más profética, para expresar su mensaje. Y lo han conservado de una forma diferente San Lucas y San Mateo. Una vez que hemos hecho esta introducción a las bienaventuranzas, vamos ahora a ir repasándolas en San Lucas, en San Mateo, Dios mediante, cuando traemos a San Mateo. Pero vamos a ver cuál es el quid, cuál es la esencia, la importancia de las bienaventuranzas en San Lucas. Cuatro más cuatro. ¡Gracias! 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 Él, dirigiendo la mirada a sus discípulos, dijo Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, cuando os injurien y proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo. Por de ese modo tratarán sus antepasados a los profetas. Tanto en San Mateo como en San Lucas, el primer discurso de Jesús, la primera recopilación de su doctrina, comienza con las bienaventuranzas. Es decir, lo primero que encontramos en Jesús no es una norma, no es lo que hay que hacer, sino, diríamos, una forma de mirar el mundo, una constatación. Jesucristo ha venido a traer un camino de felicidad, solo que un poco diferente a lo que nosotros pensamos. Esto es una primera cosa que debemos insistir y subrayar. Jesús, lo primero, como el Salmo 1, lo primero de los Salmos es la oración Salmos es un camino de felicidad. El mensaje de Jesús, bienaventuranzas, es un camino de felicidad. Solo que ¿dónde está la felicidad? Bien, en San Lucas aparece en esta lista de bienaventuranzas con cuatro, ¿verdad? Los pobres son bienaventurados, que se corresponde con la primera de Mateo también, los dos comienzan con los pobres. Solo que Mateo dice pobres en el espíritu. Los que tienen hambre, que se corresponde con la cuarta de Mateo, que también añade, y sed de la justicia. Los que lloráis, que se corresponde con la tercera de Mateo, en un orden distinto. Y cuando os odia la gente, bienaventurados, que se corresponde con la novena, ocho más una, digamos, de Mateo, ¿verdad? Bien, entonces, comparación entre Lucas y Mateo, en cuanto a la numeración, al orden, y aquí en Lucas faltan muchas de Mateo. Lo típico de Lucas es que exactamente correspondiéndose con las cuatro bienaventuranzas tenemos los cuatro ayes, o malaventurados, o hay de vosotros, ¿no? Os irá mal, sois no felices. Frente a los pobres, los ricos. Frente a los que tienen hambre, los que están hartos. Frente a los que lloran, los que ríen. Frente a los que son odiados, sois odiados, cuando la gente os aplaude y habla bien de vosotros. Es una correspondencia total y absoluta. Lucas quiere dar el mensaje, en lo negativo y en lo positivo, un mismo mensaje, una moneda con dos caras, ¿verdad? O sea, esto es bienaventurada y, por tanto, la bienaventuranza, esto es malaventuranza. Es una forma de subrayar la misma idea, por contraste. Bien, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. No de los cielos como Mateo, sino reino de Dios, lo que parece más original. Reino de Dios. Es decir, ¿dónde está la bienaventuranza? La bienaventuranza no está en ser pobres. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la pobreza no es un ideal, sino que soy bienaventurados porque la pobreza se convierte en una ventana para acceder al reino, para comprender y vivir el reino. La pobreza no es un fin en sí misma, sino que es una posibilidad. En el Antiguo Testamento ya también estaba como, de vez en cuando, cuando le va mal al pueblo, cuando Dios va a crear y dice sofonía, es un pueblo pobre y humilde. La pobreza se convierte en oportunidad para comprender al Dios de la gracia, para comprender que solo Dios basta, para comprender que Dios es nuestro Dios. Entonces, por eso, bienaventurados los pobres. Después Mateo interpretará pobres en el espíritu. Ya ahí podríamos ver, no, San Lucas y seguramente Jesús, teóricamente, dijo los pobres. ¿Se refiere solamente a los pobres físicos, económicos? Pues sí. Eso luego puede ser interpretado de muchas formas también, puede ser ampliado, por supuesto. Siendo escuetos, la palabra luego da origen a muchas interpretaciones y aplicaciones. Es como cuando dice San Juan de Ávila, San Juan de la Cruz, que a la tarde os examinarán del amor, a la tarde. Podemos establecer que a la tarde de cada día, a la tarde de la vida. O sea, luego la expresión a la tarde podemos explicarla y ampliarla a muchas perspectivas. O sea, que igual, ¿no? Los pobres, los pobres son dichosos. ¿Qué significa luego pobres? Pues ampliado lo que queráis. Pero Jesús se refería a los pobres, pobres. Frente a ellos, está claro, los ricos, ricos. ¿Y por qué los ricos no son felices? Porque ya estáis pagados. Ya no os queda nada que esperar. Esto en el fondo es una cosa muy humana, muy filosófica y muy verdadera. ¿Qué le pasa al rico? Que ya lo tiene todo. Entonces ya no tiene futuro. Solo tiene presente. No tiene futuro. Ya os han pagado. Ya os han dado la factura y ya no podéis esperar más. Ya están las cuentas saldadas, ¿no? En cambio, los pobres tienen un futuro inmenso. Tienen una riqueza en expectativa. Les queda todo por esperar. La segunda bienaventuranza, que va en la línea. La primera, los que tienen hambre. Hambre significa tener hambre ahora, porque seréis saciados. Igual porque experimentar hambre es esperar tiempos mejores de saciedad. Es ir acostumbrándonos a eso, a un banquete. En cambio, los que estáis hartos, pues ya después pasaréis hambre. Ya estáis hartos. Se van a cambiar las tornas. Aquí, la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, en Lucas 16, sería una especie de comentario a esta bienaventuranza. Hoy tienes bienes, pues el rico en el futuro tendrás males. Se cambian las tornas, ¿verdad? Entonces, también el hambre. El hambre es el hambre. Luego puede ser interpretada con hambre de justicia, con hambre de Dios, con hambre también. Pero se refiere, en primer lugar, al hambre física. También el pueblo de Israel experimentó el hambre en el Deuteronomio, en el Éxodo, para experimentar que no solo de pan vive el hombre. Entonces, el hambre también, igual que la pobreza, la falta, la limitación, como ventana abierta a la gracia. Como ventana abierta al futuro, a esperarlo todo de Dios. En tercer lugar, otra cosa negativa. Los que lloráis ahora, porque en el futuro seréis consolados. Reiréis, seréis felices. Hay de vosotros los que estáis siempre riendo. Ahora, porque lloraréis, os lamentaréis. Cambio de perspectivas, se tornan las cosas, ¿verdad? Y, dichosos también, cuando os odien, os persigan, hablen mal de vosotros por el Hijo del Hombre. Porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Y al revés, cuando hablen bien de vosotros siempre, ¡ay, qué buena persona! ¡ay, qué buen cristiano! ¡ay, qué buen cuidado! Y aquí también hay una comparación muy de San Lucas, porque también los antiguos profetas, la gente, los reyes, hablaban mal de ellos. Y, en cambio, los falsos profetas siempre hablaban bien de ellos. Los discípulos deben ser los sucesores de los profetas. Y un signo de que somos profetas verdaderos y no profetas falsos es que la gente no acepta la palabra de Dios, que la gente no quiere oír la verdad. Entonces, si hablamos diciendo la verdad, estaremos en este lado. Si hablamos para que la gente esté contenta, estaremos en este lado. No diremos la palabra de Dios, sino la palabra que la gente quiere oír. Hacemos una encuesta, ¿qué queréis oír? Leemos la encuesta y después hablamos lo que hemos oído que la gente quiere oír. Falsos profetas. La pregunta que creo que debemos hacernos fundamentalmente es, ¿dónde está exactamente la dicha de ser pobres, pasar hambre, llorar y que la gente nos ponga verdes? Supongo que todos habéis experimentado alguna vez, unos más que otros, estas experiencias. ¿De verdad esto es así? ¿No queremos todos ser ricos? ¿No queremos todos estar saciados, estar siempre de banquetes y de celebraciones? ¿No queremos todos estar siempre felices, riendo? ¿No queremos todos que la gente nos condecore, hable bien de nosotros? ¿Dónde está la bienaventuranzas? Pues aquí está el mensaje principal de Jesucristo. El reino consiste en una transformación de los valores, una nueva forma de mirar. Esto, en primer lugar, creo yo, no es una llamada al comportamiento ético de los discípulos. Tenéis que ser pobres, tenéis que pasar hambre, tenéis que llorar, tenéis que hacer que la gente hable mal de vosotros. No, no es una llamada moral, no son imperativos, sino que es que cuando experimentamos estas realidades diferentes, sepamos que aquí está la dicha, que sepamos que en la pobreza hay felicidad, no por la pobreza, sino porque Dios viene a habitarla. Que en el límite hay felicidad y que, en cambio, cuando todo nos sonríe, cuando todo va bien, ahí, en el fondo, no está la dicha. Porque, además, lo más normal es que la dicha aparente que el mundo nos ofrece nos cierre las puertas a Dios. Acordaos del joven rico. Cuando uno está saciado, no necesita nada ni nadie, tampoco a Dios. Cuando uno está necesitado, todo lo espera del futuro. Esta situación está abierta a la gracia y abierta al futuro. En cambio, esta situación está cerrada a Dios y cerrada al futuro. Un presentismo, vivir del presente, que quizá hoy muchos estamos experimentando. Yo creo que eso es lo que primero que quería decirnos es, tenéis que cambiar vuestro sistema de valores. El reino ha venido a trastocar. Entonces, no solamente, luego habrá que ser pobres o ser bien, eso después. Pero, en primer lugar, tú, si eres rico, pues tienes que saber que eres un pobre hombre. Si estás siempre riendo, tienes que saber que eres un pobre hombre. Pero esto no solamente porque Dios se fija en los pobres, que también, y sobre todo, sino porque ahí está la ventana abierta para que el reino llegue, para que el reino llegue. Entonces, es una constatación, tienes que aprender a mirar de otra forma distinta. Tienes que aprender a afrontar el mundo de otra forma. Esto es el reino. Y después ya, también, vendrá la ética, el comportamiento. Entonces, intentad no tener demasiados bienes, intentad. Pero, en primer lugar, eso, pues, miraos y mirad a otros. Y cuando os miréis y os veáis ricos, pues, señor, pobre de mí. Y cuando veáis a los pobres, aprended a mirarlos. ¿Qué solemos hacer? Despreciar a los poco importantes, a los que tienen hambre, a los que nos piden, y, en cambio, apreciar a los ricos, a los que ofrecen muchas cosas. No, 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 esos pobres y dichosos. Tenemos que aprender a mirar como Dios mira. Dios ha venido a cambiar las cosas, a cambiar el mundo, porque ha irrumpido la gracia. Entonces, si comprendiéramos las bienaventuranzas, eso, como la irrupción del reino en nuestra vida, como una constatación. Dios, partiendo de lo que hay, cambia la realidad. Partiendo de lo que existe, transforma todas las cosas, según la gracia. Entonces, os invito a leer despacio las bienaventuranzas y las malaventuranzas, para ir también viendo, primero, cómo estoy yo, después ya ver lo que tengo que hacer, pero primero, cómo estoy yo, si de verdad mi felicidad va estando en Dios o en la saciedad propia, y también cómo miro a los demás. Porque a lo mejor me encuentro con muchas sorpresas. Hay gente que, efectivamente, en el mundo pasa hambre y son felices. ¿Cómo puede ser eso? Hay gente que llora y, en cambio, vive con esperanza. ¿Cómo puede ser eso? Aprender a mirarme de otra forma, aprender a mirar la realidad de otra forma. Y después, así, desde ahí, iremos transformando la realidad con las riquezas de Dios. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que les aman. Si hacéis bien a los que os lo hacen a vosotros, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen otro tanto. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien, amad a vuestros enemigos. Haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Entonces obtendréis una gran recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los perversos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. Pasamos ahora a la segunda parte del discurso del llano. Después de las bienaventuranzas y los ayes, pasamos ahora a una segunda sección que podríamos decir como amor a los enemigos. Y ahora sí viene un conjunto de imperativos de Jesús. Ahora sí es lo que Jesús pide a sus discípulos. La introducción cambia. Antes era Jesús mirando a sus discípulos dijo, bienaventurados, y ahora a vosotros que me escucháis os digo. Y parece como que después de las primeras palabras que ha dicho, bienaventurados y hay de vosotros los ricos, Jesús espera que no todos le van a escuchar. Entonces los que aún seguís escuchándome, los que después de escuchar cuál es mi mirada, pues ahora os sigo diciendo, ¿no? Cuando uno ha comprendido que el reino es un cambio de criterio, un cambio de mirada, pues ahora puede recibir la ética del reino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Y la mayor insistencia es, amad a los enemigos, que viene de la tradición, también está en Mateo, ¿verdad? Que viene de Jesucristo. Se repite en el versículo 27 y en el versículo 35. Amad a vuestros enemigos. Aquí hay una inclusión. Entonces toda esta perícopa, la insistencia es amar a los enemigos. Que luego se concreta también en rezar por los que hablan mal de vosotros, bendecid a los que os maldigan. La frase clave es amad a vuestros enemigos. Y en el fondo es esto, ¿por qué? ¿Por qué hay que amar a los enemigos? ¿Por qué? Claro, porque si amáis a los que os aman, si prestáis para recibir luego recompensas, ¿qué gracia tenéis? La clave está aquí, ¿no? La gracia del cristianismo. La gracia que el reino introduce en la historia. Es decir, la novedad, la creatividad. Si solamente vivimos nuestra moral pendiente de lo que vamos a recibir, en el fondo hacemos las cosas por lo que vamos a recibir, no por el bien del otro o por la felicidad que conlleva hacer el bien. Entonces Jesucristo ha venido también a cambiar nuestra forma de comprender la ética. No hay que buscar recompensa, sino que hay que buscar el bien, la persona, el bien del otro, la gracia del cristianismo, la novedad. Nosotros nos introducimos un crédito de amor en la historia, porque le falta. Entonces los demás pueden contar con nosotros. Somos los que introducen la gracia de parte de Dios, ¿no? Y al final dice, cuando hacéis esto, cuando amáis sin esperar nada a cambio, sin esperar recompensa, hay, diríamos que dos son las causas por las que os pido esto. Dos son las cosas que conseguís. Primera, vuestra recompensa, que ha sido aplazada, al no buscar recompensa, Dios os sobre recompensará en el reino. Cuando uno no hace las cosas por recompensa, cuando no calcula la recompensa, la recompensa es muchísimo mayor. Entonces, claro que hay recompensa, pero mucho más allá de tus cálculos. Primera razón por la que el Señor nos pide esta moral de la gracia. Y segunda, quizás más interesante que la primera, porque es que entonces sois quienes tenéis que ser. Es decir, es la moral de los hijos de Dios. Cuando hacéis esto, os estáis manifestando como hijos de vuestro Padre, que trata bien a los buenos y trata bien a los malos. O sea, esta quizá es la clave principal. Seáis recompensados, sobre recompensados, pero también es que sois hijos de Dios. No podéis actuar como los demás os piden que actuéis. Si me odian, pues ¿qué tengo que hacer yo? Como una pared que rebota. ¿Odiar al otro? No, eso no es ser creativos. Yo tengo que actuar no según el otro me trata, o según yo recompensa estoy esperando, sino según lo que soy. Yo soy hijo del Dios de la gracia, hijo del Padre de todos. Entonces, tengo que vivir el origen de mi ética, no está en cómo se portan los demás conmigo, enemigos, sino cómo se porta Dios conmigo. ¿Quién soy yo? La moral es fruto del ser. La moral es fruto de la propia identidad. El ser antecede al hacer. Y con el hacer vamos también constituyendo el ser. Por eso, es decir, yo me manifiesto en mi actuación, en cómo trato a los demás. Entonces, si yo soy un pobre hombre en que solamente estoy pendiente de cómo me tratan, pues las cosas no funcionan. Pero en cambio, si yo soy hijo de un padre del Padre de la gracia, entonces puedo actuar iluminado, fortalecido por el Padre de la gracia. Entonces, somos hijos cuando introducimos en la historia una moral de la gracia que tiene quizá como mandato más claro, amad a vuestros enemigos. Y luego, los versículos siguientes, en el fondo no va diciendo lo mismo, ¿no? No juzguéis, no sed juzgados. La medida, usar la medida para que luego os trate también de la misma forma. No solamente los demás, sino en el futuro Dios, en la recompensa. Y la frase quizá sea la más, que en el fondo nos dice, continúa el tema de la afiliación. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. A quien tenéis que imitar es a Dios. Esto ya venía en el libro del Levítico, donde dice, sed santos porque yo soy santo. Dice Yahvé. Ahí se basa la moral del Antiguo Testamento. Seréis santos porque yo soy santo. Una frase tomada por la primera carta de Pedro. Mateo dice, sed perfectos, como su padre celestial es perfecto. Santos, perfectos, o aquí, misericordiosos. En el fondo debe significar lo mismo. Somos misericordiosos porque Dios es misericordioso. La teología, la oración, la relación con Dios, es la base de la moral, de la actitud, de nuestros actos, de nuestra vida. Ahí está la clave. En el fondo los cristianos están manifestando con nuestra vida en qué Dios creemos. Estamos siendo misioneros del rostro de Dios con nuestra forma de actuar. Si actuamos con gracia, con creatividad, con misericordia, si vencemos al mal a fuerza de bien, estamos manifestando en la historia al Dios de la gracia, al Dios Padre, que no nos ama porque somos buenos, sino que nos ama y nos ha creado, y por eso, en el futuro, poco a poco, podemos ir siendo cada día mejores. Entonces, eso, que nuestra teología, que nuestra fe en el Dios de la misericordia se manifieste en nuestras obras. Que los demás, al ver cómo nos portamos, sepan ir descubriendo el rostro verdadero de nuestro Padre, el Padre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué me decís, Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Voy a explicaros a quien se parece todo el que viene a mí. Escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que, al edificar una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien edificada. Pasamos ahora a la tercera parte de este discurso del llano de Jesús, recogido por San Lucas. Y hemos dicho que les contó una parábola. En el fondo son un conjunto de comparaciones y parábolas, pero que se pueden interpretar, diríamos, como un conjunto para, a su vez, interpretar bien todo el discurso del llano. Podemos ir repasando la parábola del ciego que guía a otro ciego, que también está en el mundo cultural del paganismo. Un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos se caen. Las parábolas, como decimos, muchas veces no se explican. Ahí queda esa comparación que San Lucas recoge de la tradición y que la tradición ha unido. Esa parábola ahí queda sin explicar porque puede ayudar, la que lo abordamos en el corazón, como María, a explicar ciertas cosas de nuestra vida. Luego, la aplicación de esa parábola, la explicación que esa parábola hace de cosas de la vida, pues ya irá surgiendo según vivimos. Entonces, nos quedamos, eso, acogemos la parábola y la guardamos en el corazón para que después se despliegue interpretando lo que nos sucede. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Tenedlo en cuenta, dice Jesús. En segundo lugar, la relación entre el discípulo y el maestro. El discípulo no puede ser más que el maestro, sino que poco a poco va aprendiendo. El cristianismo, como toda la vida, es un camino, es una formación. Entonces, el discípulo tiene que aceptar que es discípulo. No se puede llegar a maestro si no somos discípulos. No se puede pretender empezar por el final. Es la importancia de la actitud humilde de discípulos en toda nuestra vida. Los cristianos somos, ante todo, hijos de Dios y discípulos de Jesús. Nadie puede convertirse en maestro nunca de principio si no ha pasado por el discipulado. Es más, los cristianos pensamos que aunque lleguemos a ser catequistas, sacerdotes, siempre seremos discípulos de Jesús. Siempre discípulos. Relación con Jesús maestro. Y en la siguiente comparación, la relación entre los hermanos. La corrección fraterna, ¿no? Como relación con el maestro, relación entre hermanos. Somos discípulos, no discípulo, sino que también nos forma como discípulos la relación con los otros discípulos, con los hermanos. La comunidad nos forma en el seguimiento de Jesucristo. No se puede, es imposible, humanamente y cristianamente, no se puede formar uno solo, vivir la fe o el amor o el ser humano o la... Solo, no. Configuramos esta personalidad en camino con los demás. Entonces, casi siempre, esta parábola dice, vemos el mal en los demás y nos cuesta ver el mal en nosotros. Vemos la brizna, la pequeñita paja en el ojo ajeno, y en cambio una viga, cosas grandes en nosotros, no las vemos. Y esto no solamente creo yo es porque seamos malos, que lo somos, sino porque a lo mejor también es una forma como funciona nuestra inteligencia. nos es más fácil ver hacia afuera que ver hacia adentro. Y aquí también, entonces, podríamos interpretar esto como una especie de pedagogía de la propia formación. Es decir, como yo me cuesta ver las cosas en mí, mis fallos, pues cuando mire hacia afuera y vea los fallos de los demás, que eso no me lleve a juzgarlos, sino a volver la mirada a mí. Porque eso que veo como fallo en los demás, seguro, seguro, segurísimo, que yo también lo tengo. Es aprender a mirar a los demás para mirarme y comprenderme a mí mismo. Mirar a los demás para corregirme a mí mismo. Eso, de hecho, así funcionan las parábolas. Acordaos siempre la gran parábola, segunda Samuel, capítulo 12, donde Natán le dice a David una historia de un hombre malísimo y David dice, eso es malísimo ese hombre. Y dice, ese hombre eres tú. Una vez que has visto por fuera lo malo que es ese hombre, luego se aplica a ti. O también veremos después, en el capítulo 7 de San Lucas, como Jesús le dice a Simón también una parábola y Simón al final se da cuenta de que es él de quien se está hablando. Las parábolas funcionan también así. Ver lo malo en historias contadas o en los demás para luego poder aplicarlo a nuestra propia vida. Es una pedagogía importante de la mirada. Mirar hacia afuera no para juzgar, sino que aunque veamos cosas malas para corregirnos. Después, el test del árbol. ¿Cómo se conoce qué tipo de árbol es este? Pues a veces no se ve. Hay que esperar a que dé fruto. Y una vez que ha dado fruto, podemos conocer el árbol. En San Mateo, este mismo test sirve sobre todo para los falsos profetas. Los verdaderos profetas y los falsos profetas, por su fruto los conoceréis. Aquí se aplica a todos los creyentes. ¿Cómo sabemos si una persona es cabal, si un creyente es profundo, si un hijo de Dios camina como Dios quiere por sus frutos? Porque de un árbol bueno no se sacan frutos malos. Y de un árbol malo no se sacan frutos buenos. El test del árbol. Por los frutos que damos, así nos conocen. O si yo también quiero conocerme, ¿qué frutos estoy dando? ¿Qué frutos estoy dando? Cuentan por ahí también una anécdota que creo que tiene que ver con esto del limón y la naranja. Cuando tú pinchas una naranja, pinchazo, sale zumo dulce. Cuando tú haces lo mismo, lo mismo, pinchar un limón, sale zumo ácido. Agrio. Y es lo mismo. El acto es el mismo. Entonces, ¿de qué depende lo que sale? ¿Del pinchazo? No, de lo que hay dentro. Si a una persona le pinchan, ¿verdad? Hablando simbólicamente, le critican, le insultan, y de su interior sale crítica, violencia, es porque dentro es un limón, es lo que lleva dentro. En cambio, si a alguien le pinchan, y han hecho lo mismo, pero brota de él una cierta paciencia, amabilidad, es porque es naranja. Es decir, creemos que los demás configuran nuestra vida, y eso no es del todo cierto, sino que en el fondo los demás son ventanas que abren las dificultades de la vida, las críticas de los otros, sus malos modos, en el fondo están poniendo al descubierto lo que somos por dentro. También Jesús en Marcos, capítulo 7, lo dice, ¿no? Capítulo 7 de Marcos. El mal del hombre está en su interior, brota del corazón, no de fuera, sino de dentro, de dentro a fuera. Entonces, a veces, cuando me pinchan, tú puedes decir, porque me has pinchado, doy zumo ácido. No, porque a otros les pinchan y da zumo dulce. Porque me pinchas, sale de mí lo que hay dentro de mí. Algún santo padre dice que incluso tenemos que agradecer a aquellos que nos pinchan, porque así nos hacen conocernos por dentro, nos hacen ver lo que somos. Bueno, pues en todo esto, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos te conocerán, y tú te irás también conociendo. Y después, la última parábola es la larga parábola de los cimientos. Aquí tenemos la última parábola, la parábola de los cimientos. También así termina el discurso del monte en Mateo. Hay cosas que no están en Lucas, pero esto sí. Tanto el discurso del llano en Lucas como el discurso del monte en Mateo terminan con la misma parábola, la parábola del hombre sabio y el hombre necio, el que edifica sobre roca, sabio, y el que edifica sobre arena, necio. Es decir, nuestra vida, nuestras empresas que hacemos, una vocación religiosa, el matrimonio, cualquier cosa que iniciamos, una relación, es una construcción, se puede comparar a una construcción, a un gran edificio, y a veces hay edificios preciosos que tienen ventanas muy bonitas, que están adornados por dentro con unos cuadros, unos suelos, unas ventanas, muy hermoso todo. Y de vez en cuando vemos que se caen, pero cómo puede ser un edificio tan bonito, tan hermoso, tan bien construido, con tan buenos tejados, que se caiga. Porque lo que no se ve, que son los cimientos, a lo mejor no estaban bien construidos. Muchos edificios vitales, muchas vocaciones se caen, se pierden, porque no había cimientos. ¿Cómo este chico tan espiritual, que rezaba tanto, que resulta que ahora, sobre qué está construida su oración, sobre qué está construido su matrimonio, sobre qué está construido su compromiso? Esta es la clave, ¿no? Los cimientos. Cimentar nuestra vida escarbando, en lo que no se ve, para llegar a la roca. Solo cuando cimentamos sobre roca, podemos decir que nuestro edificio tiene futuro. ¿Y qué es la roca? ¿Cuál es la roca? Dice San Lucas tres cosas. El que viene a mí, dice Jesús. El que escucha mis palabras, y el que las cumple, ese edifica sobre roca. Tiene como tres momentos, que son complementarios, seguidos, que son necesarios, ¿no? En el fondo es la relación con Jesucristo. Esa es la roca, sobre la que cimentar nuestros edificios, nuestros proyectos, empresas y vocaciones. Primero, muy de San Juan, venid a mí, acercarse a Jesús, ir a Jesús. Es el primer movimiento, ¿no? Como también la sabiduría del Antiguo Testamento decía, venid a mí. Y también Jesús decía en Mateo, ¿no? Los que estáis cansados y agobiados, y todos, venid a mí. En segundo lugar, abrid bien el oído y el corazón, para escuchar mis palabras, cautivados por la palabra, oyentes de la palabra, como María. Pero no es suficiente con oír, sino que hace falta llevar a la práctica. Esto es San Mateo, insiste aún más en el capítulo 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará, porque el que escucha mis palabras, y no las cumple, edifica sobre arena. Entonces, cumplir. Tercer momento fundamental. La palabra no solamente es para decir, qué bonita es la palabra, sino es palabra de vida, palabra para transformar mi vida, para configurar mi existencia y mis decisiones. Entonces, si hacemos este triple movimiento, es decir, si lo que Jesucristo acaba de predicar en el Sermón del Llano, o en el del monte, en el caso de Mateo, lo cumplimos, ¿verdad? Por eso está al final. Todo esto que acabo de deciros, todo esto que acabo de deciros, la misericordia, las bienaventuranzas, no son discursos bonitos, sino que son para que los cumpláis. Por eso acaba así el discurso. Todo esto que os he dicho, tenéis que escucharlo y cumplirlo. De esta forma, vuestra fe tendrá firmeza, tendrá roca. Vuestros actos y vuestro futuro, y vuestros proyectos, estarán bien cimentados. En el fondo, 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 eso. ¿Quién es la roca? Como diría también San Pablo, Jesucristo. Es el cimiento sobre el que construimos. Nuestra relación con Jesucristo. Cautivados por la palabra, oyentes del mensaje, pero también imitando a Jesús. No solamente escuchando, sino cumpliendo su palabra. De esta forma, daremos fruto y cimentaremos nuestro futuro. En la cercanía a Jesucristo, la escucha fiel de su palabra y el cumplimiento, valiente, de esa palabra. El mensaje de Jesús, amigos, no deja de ser un misterio, que tiene sobre todo que interrogarnos, que ver que Dios no piensa como nosotros, que sus caminos no son nuestros caminos, Isaías 55, que sus planes no son nuestros planes y su forma de actuarlos. Entonces, las bienaventuranzas, la misericordia, el cómo miramos el mundo y a los demás. Tenemos que ir aprendiendo a mirar de otra forma para cambiar las cosas desde dentro, desde abajo, desde Dios. Hemos visto este misterio, siempre nos dio en tres secciones, ¿verdad? Quizá podemos quedarnos con una palabra. No sé cuál elegiréis vosotros, yo elegiría tres palabras de estas tres secciones del discurso del llano. Felices, bienaventurados, felices, misericordiosos, y cimentados. un programa de vida bastante interesante, ¿no? Pues eso es lo que Dios ha venido a regalarnos en la persona de Jesucristo. Somos hijos, y porque escuchamos al Hijo y somos discípulos suyos, cada día podremos ser, ya hoy, hoy, porque tenemos futuro, hoy podemos ser felices, podemos ser ya hoy, cada día más, misericordiosos, y podemos estar cada día más cimentados para que esa misericordia se base en la fidelidad, tenga futuro. Nos acercamos a Jesús, escuchamos su palabra, y cada día intentamos cumplirla con mayor fidelidad. Esta es la tarea que tenemos frente a la palabra. Cautivados por ella, oyentes de ella, para aprender de ella también los caminos de Dios en nuestra propia historia, en mi propia vida. Bienaventurados aquellos que escucháis y vivís. Feliz semana a todos.